Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando El aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, el agua ardiente queda ya muy poco Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando A la quebrada fui por la mañana, un baño suave estuve allí gozando En la parranda sube muy sabroso, y por mi negra sube sollozando Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando El aguacero que me está cayendo Negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy poco Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más, te aguacero, me estoy congelando Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alarde en mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de quembrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alarde en mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de quembrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña picó a Gustavo Porque le tentaba el rabo Borrachara ni atrevida Ayer asustó a María ¡Ay! Es araña inteligente Es araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Naciendo mueca la gente Es araña inteligente Es araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Naciendo mueca la gente La araña te va a picar Agarrala por detrás, la araña te va a morder Sujetala por los pies, la araña pico a Gustavo Porque le tentaba el rabo, borracha araña atrevida Ayer asustó a María Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca a volver a los guayabales de aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a acompañarme, ven a consolarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a acompañarme, ven a consolarme Ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú te vas a besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú te vas a besar 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 Bésame como tú te vas a besar